Una vez más tomamos contacto para estar cerca en estos momentos de emergencia sanitaria tratando de alcanzar a la población las medidas que paso a paso vamos tomando como gobierno municipal por supuesto guille a la cabeza de cada una de las decisiones tratando de llegar a tiempo con las medidas de profilaxis necesarias pero también dándonos el espacio para llegar ordenadamente que eso es fundamental entre tanta confusión y permanente invasión de información que venimos recibiendo por los distintos medios y por las redes sociales nosotros días pasados tomamos la decisión el día viernes fue comunicada de declarar la emergencia sanitaria ampliar porque nosotros la teníamos por otras razones en nuestro distrito y a partir de ahí acompañar a las resoluciones tanto del Ministerio de Salud de la provincia como Ministerio de Salud de la Nación en ir adhiriendo a las distintas medidas que se van tomando también teniendo presente las necesidades de nuestra población y sobre todo la estructura y la conformación de nuestra sociedad como comunidad pequeña que somos que si nos ayudamos podemos ordenar de mejor manera así que bueno en aquel momento se suspendió la actividad cultural, deportiva, recreativa organizada por el municipio y en este momento vamos a comunicar una ampliación de esas medidas que va a ayudar y va a acompañar a que todos nos cuidemos de mejor manera estas medidas que vamos a anunciar ahora se van a poner en vigencia a partir de las 0 horas del día 19 del día 19 de marzo y tienen que ver con en primer lugar con cerrar toda la actividad de boliches, pubs, bares, restaurantes, reduciéndolo solamente a la expedición de comida o vía delivery o la atención en el local pero solamente para comidas para llevar garantizando un espacio mínimo de 2 metros entre personas lo que pedimos sea extensivo a todos los locales comerciales que seamos ordenados en esto junto con esta medida, también acompañando la medida del Ministerio de Turismo y de Producción de Nación que dispone una medida para los hoteles el gobierno municipal lo que solicita y dispone que en consonancia con esas medidas a nivel nacional que se dejen habilitadas al menos dos habitaciones para, en el caso de ser necesarias, para familias en aislamiento tenemos la restricción de visitas en el hogar de ancianos también se les prohíbe las salidas a los mayores de la institución durante siempre el plazo estipulado que es hasta el 31 de marzo inclusive después fijamos para los comercios el cumplimiento de algunas medidas entre ellas la ventilación de los espacios también deben contar con cronogramas intensivos de limpieza y desinfección brindarle a los clientes y a los empleados la posibilidad de higienizarse las manos es decir, tener agua y jabón, alcohol en gel otra medida importante que se le pide a los comercios es de regular y garantizar el stock a las familias de los productos específicamente alcohol etílico alcohol en gel, jabón, lavandina, papel higiénico alimentos de primera necesidad siempre utilizando criterios de racionalidad en función al grupo familiar todas estas medidas que ahora Luba va a leer la parte resolutiva del decreto van a ser comunicadas personalmente por el área de producción por el área de seguridad, inspección y monitoreo así que estamos tratando entre todas las áreas darnos una mano para colaborar y sobre todo no perder cercanía y acompañamiento en estos momentos que son de una aguda crisis los tenemos que tomar así, tenemos que ser responsables realmente todas las medidas que se han comunicado por parte del área de salud por parte del municipio propiamente dicho han sido en consonancia con poder estar más ordenados hacer una prevención ordenada que nos permita que el virus se propague lo menos posible de nosotros depende, gracias a Dios somos pocos nos conocemos bien y nos tenemos que por eso ayudar mejor voy a leer las medidas que amplían la emergencia sanitaria dispone el centro del partido de Pellegrini el cierre desde las 0 horas del jueves 19 de marzo del 2020 hasta el 31 inclusive del mismo mes de todo tipo de acontecimientos deportivos, sociales, culturales, religiosos o recreativos sean estos públicos o privados que impliquen la concurrencia y permanencia de personas a saber, templos, establecimientos, salas velatorias, boliches, bares, pubs, restaurantes, buffet de estaciones de servicio salones de fiesta, peloteros, gimnasios, clubes y centros de docentes privados que convoque alumnos entre otros autorice a los restaurantes, bares, pubs y buffet de estaciones de servicio a brindar el servicio de elaboración y venta de comidas para llevar mediante el sistema de delivery o retiro en el comercio siempre garantizando en este último caso la distancia exigida de 2 metros entre personas siguiente artículo dispónese que cada uno de los hoteles y moteles del distrito de Pellegrini deberán tener en disponibilidad desde las 0 horas del jueves 19 de marzo del 2020 hasta el 31 del mismo mes y año 2 habitaciones para el alojamiento de personas extranjeras o foráneas que se encuentren de visita o en tránsito en nuestra jurisdicción y tengan que cumplir con el plazo de aislamiento obligatorio establecido por la autoridad sanitaria nacional artículo 5 restrínjase el ingreso de visitas al hogar municipal de ancianos prohibiéndose la salida de todas personas mayores de la institución durante el periodo estipulado en el artículo segundo artículo 6 fíjese para todos los comercios del partido de Pellegrini el cumplimiento de las siguientes medidas cada espacio de trabajo y atención al público deberá contar con cronogramas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual tanto con trabajadores y clientes todos los locales deben adoptar las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente en espacios comunes a efectos de garantizar el stock de productos esenciales a todas las familias de la comunidad deberá restringirse la venta en relación con cantidad de los siguientes artículos alcohol etílico, alcohol en gel, jabón, lavandina, papel higiénico y alimentos de primera necesidad utilizando criterios de racionalidad en función al grupo familiar maximizar la higiene desinfectando las instalaciones, estanterías, cajas y changos garantizar en los momentos de mayor afluencia de clientes todos los medios necesarios para una rápida atención disminuyendo el tiempo de permanencia de las personas en el local organizar las colas que se formen en el interior para abonar de forma tal que existan al menos 2 metros de distancia entre las personas limitando el ingreso si fuera necesario garantizar a empleados y clientes la provisión de todo elemento adecuado para el lavado de manos el personal debe lavarse las manos regularmente extremando las medidas de higiene artículo siguiente suspéndase los términos para los procedimientos de trámite ante el juzgado municipal de faltas por un plazo de 30 días hábiles prorrogables de ser necesario asimismo con idénticos fines preventivos queda suspendida la atención al público hasta el 31 de marzo del corriente plazo que podrá ampliarse si la situación epidemiológica lo requiere artículo 8 se recomienda a la población en general evitar circular en la vía pública en caso de no ser estrictamente necesario así como realizar viajes a otras localidades y celebrar reuniones de cualquier tipo en domicilios privados artículo siguiente todos los plazos que están establecidos en el presente podrán ampliarse si la situación epidemiológica lo requiere bueno estas son las medidas las medidas que van a salir a partir del día de hoy que van a tomar vigencia a partir de las 0 horas de mañana seguimos pidiendo colaboración a los comercios que vayamos en forma ordenada a los comerciantes también que agudicen un poco el ingenio para estar cercanos y atentos a que no se produzca la conglomeración de personas en sus comercios hablábamos con un comerciante amigo que iba a implementar el pedido telefónico para reducir el tiempo ese de anticipación y de espera y bueno medidas como esa creo que nos van a ablandar a todos el humor y nos van a facilitar llevar este duro trance que le toca vivir a nuestro país y que está poniendo en vilo a la compañía así que bueno seguir a disposición de ustedes y pedirles que estemos cerca